Música Queridos hermanos, hoy celebramos el quinto domingo del tiempo de la Pascua. Jesús encuentra a sus discípulos con miedo, con incertidumbre, con preocupación. La preocupación, la incertidumbre, no saben qué va a pasar porque ya está firmada la traición de Judas. Está también anunciada la negación de Pedro y también la muerte inminente de Jesucristo. Esta incertidumbre y este miedo, este no saber qué va a pasar de los discípulos, nos viene bien en estos momentos que estamos viviendo de enfermedad, de incertidumbre, de peligro, de que no sabemos qué va a pasar. Hay incertidumbre y miedo en muchas personas, en muchos corazones, en muchas familias, muchos enfermos, muchas muertes. Y el Señor hoy nos dice, no pierdan la paz. Qué bien nos viene escuchar de parte de Jesús, que no perdamos la paz, que Él está con nosotros, que Él es nuestro futuro, nuestra esperanza, nuestra salvación. Y Jesús les va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Y quiero brevemente reflexionar sobre estas afirmaciones de Jesús. Él no dice, yo les voy a indicar el camino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Primero, estar en el camino, perder el camino o descarrilarse, andar perdido en la Sagrada Biblia y en la vida humana también, es borrar a Dios del corazón de uno, del corazón humano. Así le pasó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, cuando pecan. El pecado es borrar la presencia de Dios en el corazón del hombre. Y el que ha perdido el camino, significa que ha borrado la gracia, el amor, la paz. Ha borrado la salvación de Dios en su corazón. Y eso es algo terrible, vivir sin Dios, vivir como si Dios no existe, sin esperanza, sin alegría, sin ninguna salvación. También perder el camino, no estar en el camino, no estar en Jesús, es perder la comunión con Dios. Y es muy triste cuando el hombre ha perdido la comunión con Dios, ha perdido el sentido de su vida, ha perdido esa gracia, esa amistad, esa salvación de Dios. Y también perder el camino es perder el conocimiento de Dios. El conocimiento no solamente intelectual, sino existencial. También intelectual, porque aunque uno sepa de Dios, pero se vuelven vacías sus palabras. Hay personas que podemos hablar de Dios, pero son vacías las palabras. No tiene el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando ha perdido el camino, la persona pierde también el conocimiento. Entonces, borra de su corazón, de su vida, la presencia de Dios. Ya no existe Dios para él. Él se constituye como Dios. Él se constituye como Salvador, como Señor. Pierde la comunión con Dios y pierde el conocimiento de Dios. Es terrible estar fuera del camino, estar fuera de Dios, estar fuera de Jesucristo. Él es la verdad. La verdad, Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? No lo reconoce, lo tiene de frente a Jesucristo, que es la verdad. Y Pilato no sabe que Cristo es la verdad. La verdad es fundamental para la vida del hombre, es fundamental para la vida de la familia, es fundamental para la construcción de una sociedad nueva. Porque si construimos la vida, si construimos la familia, si construimos la sociedad, el mundo, cuando basado en la mentira, lo primero que hay es un desorden. Porque la mentira todo va alterando, todo va falseando. Entonces, hay un desorden tremendo. Cuando reina la mentira, reina el caos, reina el desorden. También, cuando reina la mentira, no se construye nada bueno, no hay fecundidad, nada es fecundo, todo es estéril. Porque la mentira, con la mentira no se puede hacer nada bueno. No se puede construir un hombre bueno, no se puede construir una sociedad buena, no se puede crear un mundo nuevo. Porque no produce vida la mentira, nada bueno sale de la mentira. También, cuando el mundo vive en la mentira, se daña al otro, se daña a las demás personas humanas, se pisotean los derechos humanos de los demás. Es terrible vivir en la mentira y es lo peor que le puede pasar a un hombre, a una sociedad, vivir en la mentira. Porque pierde toda credibilidad. Nos pasa como el cuento de los niños, que el pastor que andaba cuidando las ovejas estaba aburrido y para divertirse inventó que venía el lobo. Inventó una mentira y dice, el lobo, el lobo, y todo el pueblo va a socorrerlo. Y era mentira, él se ríe porque dice, los engañé. Al día siguiente, otra vez, viene el lobo, viene el lobo. Y todo el pueblo corre a ayudarlo, a salvarlo, a él y a las ovejas del lobo. Era mentira, él se estaba divirtiendo. Al tercer día, apareció el lobo en serio, de verdad. Y comenzó a gritar, el lobo, ayuda al lobo. Y nadie le hizo caso, no te creemos. Perdió credibilidad. Y el lobo hizo sus agostos con las ovejas y con el pastor. Cuando alguien ha mentido mucho, ya pierde credibilidad. Y es terrible cuando el esposo pierde credibilidad con la esposa. Cuando la esposa pierde credibilidad con el esposo, con la familia. Cuando los hijos pierden credibilidad porque dicen muchas mentiras. Cuando en la sociedad perdemos la credibilidad porque los dirigentes dicen muchas mentiras. Es terrible. Ya después nadie le cree. Por eso esta palabra es muy importante. Que no vivamos fuera del camino. Que no vivamos fuera de la verdad. Y la tercera palabra que dice Jesús, yo soy la vida. La vida hoy se mira amenazada por la pandemia. La vida humana se mira que está en peligro. Debemos cuidar la vida humana. Debemos ser responsables con la vida humana. Debemos poner todas las prevenciones y todas las ayudas necesarias para cuidar, para salvar la vida humana. No podemos irrespetar, para salvar la vida humana. No podemos irrespetar la vida de los demás. No podemos jugar con la vida que Dios nos ha regalado. Y además de la vida humana, Jesús nos da la vida eterna. Él ha dicho, yo voy a prepararles una mansión. Es la vida eterna. Tenemos que cuidar la vida eterna. San Pedro decía una vida tenemos y si la perdemos no la recobramos. Tenemos que cuidar la vida humana y tenemos que cuidar la vida espiritual. Solamente un alma tenemos si la perdemos no la recuperamos nunca más. La perdemos para siempre. Así que a cuidar la vida humana ante estas amenazas, ante esta pandemia y a cuidar la vida espiritual. gracias a Dios las iglesias, aunque celebramos la misa sin pueblo, pero no están cerradas, sino que la iglesia está en sus casas. La fe debe fortalecerse en estos momentos. la vida espiritual debe la vida espiritual debe robustecerse. La vida eterna debe reinar, debe imperar en cada uno de nosotros. La vida de la gracia, la vida del amor, la vida del perdón, la vida de Jesucristo. que el Señor nos haga vivir a nosotros en el camino en Cristo, en la verdad en Cristo, en la vida que es Cristo. que Dios nos libre de perder el camino, de vivir en la mentira, de vivir en la muerte. Que esta palabra nos anime, nos ayude, nos fortalezca a vivir en Cristo, camino, verdad y vida. Continuamos nuestra celebración. Hacemos juntos la profesión.